Como lo informara Décima TV en relación a la denuncia de un supuesto abuso sexual de una menor en un establecimiento educacional de la comuna de Ancud, hoy se refirió a este delicado tema el secretario de la Corporación de Educación y Salud, Luis Ampuero Chihuay. Lo que sucede hoy día en la escuela de Piyuco es, en forma concreta, una denuncia que se hizo el pasado día jueves a Carabineros respecto a un supuesto abuso sexual que se habría provocado con una añita de 5 años. Esa denuncia fue, como dije recién, ingresada a Carabineros en la noche del día jueves. Nosotros fuimos formados desde un primer momento esa misma tarde, por lo tanto, nuestra preocupación es haber estado al lado de la familia ese mismo día, conocer de qué se trata la denuncia y junto a acompañar a la familia en el inicio de este proceso iniciar los trámites que nos corresponden. El día viernes a las 8 de la mañana nosotros estuvimos en la escuela de Piyuco hablando con la dirección de la escuela, con la profesora del kinder, buscando mayores antecedentes sobre esta situación y el mismo día viernes se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, que es lo que corresponde en este caso. Por lo tanto, acá administrativamente nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde hacer. En el día de ayer lunes, nosotros estuvimos reunidos con la comunidad del... perdón, ayer martes. Previamente, el día lunes, habíamos estado reunidos con la directiva del Centro General de Padres de la escuela concordamos en una reunión con toda la comunidad educativa o con todos los apoderados del establecimiento cosa que se concretó en el día de ayer y a partir de esa reunión asumimos algunos compromisos básicamente iniciar un trabajo con la ayuda de profesionales externos que venga a reparar en parte el daño que nosotros vemos que se ha producido en la comunidad principalmente en los niños, en los padres, en los profesores vemos ahí que hay la real preocupación y la justa preocupación que debe haber en situaciones como esta confianzas que están muy menoscabadas y por lo tanto sobre eso y para dar tranquilidad a la comunidad principalmente a los niños en situaciones donde se comenta mucho esto es por eso que se inició en el día de hoy un trabajo con la presencia en el establecimiento de dos psicólogos que van a trabajar con la comunidad del establecimiento llámese profesores, alumnos principalmente y si es posible también con los apoderados ya ahora, nosotros queremos hacer aquí un llamado a la responsabilidad respecto a este tema nosotros estamos en conocimiento de una reunión que se llevó a cabo el día lunes en donde participaron algunos concejales de la comuna sin que haya ninguna organización previa ni planificación previa respecto a eso entonces nosotros queremos que este tema se asuma con responsabilidad lo que hemos hecho nosotros a partir del día jueves como corporación no ha salido en ninguna parte de la prensa ni queremos que salga porque creo que esto no es un show ni que puede prestarse para el morbo que se da en estas situaciones y queremos que también los otros actores de nuestra comunidad actúen de la misma manera con absoluta responsabilidad si nosotros como corporación tomamos conocimiento de esto estuvimos junto a la familia el día jueves instruimos el sumario el día viernes conversamos con los profesores, con el director, con la profesora del kinder el día viernes lo hacemos con los apoderados el día lunes ya lo hacemos con la comunidad ayer martes entonces no se nos venga a decir por otros actores que la corporación no ha hecho nada acá y que lo han dicho públicamente nosotros desmentimos categóricamente testigo de eso es la propia familia la dirección, los profesores la comunidad que en el día de ayer participó de la reunión que yo le comentaba recién y testigo de hacer la comunidad del trabajo que hoy día profesionales externos comienzan a ser en ese mismo establecimiento entonces creo que hemos asumido el tema con la responsabilidad lo hemos asumido desde el primer momento y con la mesura que esto requiere de lo que hacemos no tenemos por qué ventilarlo ni hacerlo público ya por la prensa ni criticar a otros por lo que hacen o lo que no hacen solamente nosotros nos limitamos ahora a hacer un llamado a la prudencia y lo que se pretendió hacer en esa escuela el día lunes sin conocimiento previo ni de dirección ya con un ataque furibundo a la dirección y a los profesores creo que no debe repetirse muchas gracias Gracias.